Chiqui Rodríguez 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 Ella me ayudó, hay que ignorar mi espera, ella me ayudó ¡Dios! 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 ¡Claro! ¡Dios! 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 Dice la potencia que esa es la verdad Dice la potencia que esa es la verdad Hay que ir a llorar mi pena ¿Quién me ayudará? Hay que ir a llorar mi pena ¿Quién me ayudará? Hay que ir a llorar mi pena Hay que ir a llorar mi pena ¿Quién me ayudará? Dime la potencia que esa es la potencia Ahí está mi hermano Carlos ¿Quién quiere que le dé por el otro? Hay que ir a la cocina Hay que ir a llorar mi Hay que ir a llorar mi pena Hay que ir a llorar mi pena Hay que ir a llorar mi pena Dios ¿Se llama a mí? ¡Sí! ¡Buen aplausos! ¡Buen aplausos, Pagan! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! Se está bailando de adoro, ¿eh?